Bueno, estamos comunicados ya con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, gobernador. Muy buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes. Tenemos varias preguntas. Primero, ¿cómo evalúa usted el último anuncio del presidente Alberto Fernández y el ministro Aníbal Fernández y la ayuda que ha llegado a Santa Fe? Tiene que ser parte de varias acciones que se coordinen en el territorio para obtener un mejor resultado. La necesidad de más presencia de fuerzas federales, de movilidad, de dinámica en el territorio es indispensable. La necesidad de contar con una estructura de la justicia federal que permita tener herramientas para actuar más sólidamente es imprescindible y por eso el Congreso de la Nación tiene que darnos una respuesta en un proyecto de ley presentado para crear una nueva estructura de la justicia federal y el Senado en sesionar para poder tratar pliegos que están hoy con aprobación y el Ejecutivo para mandar allí la posibilidad de que contemos con más jueces que puedan estar actuando en territorio. La necesidad de actuar también en el control de las cárceles para que no se sigan generando más delitos. La necesidad de actuar en territorio para mejorar la urbanización. Todas estas cosas a la vez tienen que generar un impacto diferente a lo que ocurría mucho tiempo antes. Bueno, hubo anuncios en ese sentido hace dos días por parte del Presidente de la Nación. Con el Ejército trabajando para urbanizar los barrios, por otro lado, mayor presencia de las fuerzas federales, son 1.400 efectivos. ¿En cuánto ve que estos anuncios pueden modificar la situación estructural de crimen organizado en Rosario y en otras ciudades de su provincia? El crecimiento estructural de este delito lleva muchos años. Pensar que de la noche a la mañana y con estos anuncios los resolvemos sería engañarnos. Es una primera señal positiva y ojalá sea de plena toma de conciencia de que estas cosas no pueden pasar en la Argentina. Que Argentina no puede permitir que en su territorio pasen estas cosas, sea Rosario, hoy o cualquier otro. Porque esta situación se da en un contexto de crecimiento en la organización narcocrítica. Por lo cual es un paso importante y ojalá sirva este momento para esa toma de conciencia. Para que no queden dudas desde el Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de que hay que accionar de esta manera coordinadamente. Ojalá la política en su conjunto suba al piso de discusión para acordar sobre cómo enfrentar este delito. Si no hacemos eso en cada discusión que se torne estéril, en cada tiempo que no se dan respuestas a acorde, los únicos que ganan son los delincuentes. Y si hay silencio o se quieren ocultar cosas, también gana el delito. Y estas son las cosas que nosotros no convalidamos. Y queremos que todo se sepa. Tenemos un problema, ese problema hay que ponerlo entero sobre la mesa. No ocultarlo como pasaba años anteriores, minimizarlo, subestimarlo. Porque en esa subestimación, en esa mirada para otro lado de muchos, lo que fue generándose es una estructura que hoy todos podemos ver la magnitud de lo que hay que enfrentar. Ojalá sea una toma de conciencia que nos ayude a actuar mejor. Coordinadamente vamos a poder obtener resultados. Si todas estas cosas van a la par, el funcionamiento de la unidad de información financiera para atacar los recursos de cada una de estas organizaciones criminales tiene ya su posibilidad de estar actuando también desde Rosario, desde ahora. Allí es donde tenemos que tener una mirada diferente. El tratamiento en las cárceles, no pueden estar estos delincuentes con delincuentes comunes. Tiene que haber una estructuración y un accionar de todo el esquema judicial, de todo el esquema legislativo y de todo el Ejecutivo en mirar a la Argentina. A ver, se corta... A ver, se corta de otra manera. Pero sí, usted en dos oportunidades, en la primera respuesta y en la tercera, en dos oportunidades hizo referencia a las cárceles. Cuando usted habló por teléfono con Alberto Fernández, le pidió que cambie a la titular del servicio penitenciario, le pidió que resuelva ese problema y qué otras medidas le pidió a Alberto Fernández. Y creo que fueron de las primeras reuniones que tuvimos en el análisis de esta problemática y de dónde se generaban por el accionar de fiscales nuestros la información de que desde las cárceles federales los principales líderes comunicaban acciones, comunicaban desde allí proceder y organizaban a sus bandas. Eso se pidió que lógicamente se revise. Yo no soy quien para decirle al presidente que cambio ponga a fulano a mengano, pero sí que cambien las políticas, sí que tenga de allí la mayor instancia de control. Claramente que hemos hablado de eso porque además nosotros también en nuestras cárceles estamos incorporando tecnología, estamos incorporando otro tipo de controles porque el esquema carcelario tiene otra lógica, tiene otro paradigma. Todos los delincuentes son iguales. Nosotros no estamos preparados para tener presos federales, para tener presos de este nivel, como se los denomina, de alto perfil. Claramente allí hay que generar inversiones de tecnología, de infraestructura, pero claramente hay que pensar en un esquema penitenciario federal con otra magnitud y con otro alcance. ¿Esto cambió por la carta a Messi? Ya, yo creo que aquí la difusión de algunos de estos hechos ha permitido una toma de conciencia en muchos. O quizás... Qué macana, que macana, que haga falta eso. Bueno, a veces, y por eso pido y digo que ojalá sirva para subir el piso de la discusión política y de los acuerdos políticos, porque muchas veces si lo dice alguien de tal partido, a lo mejor el otro no se lo toma en valor o en la consideración. O como hay un principio o una mirada ideológica sobre tal tema, a eso no lo atiendo. Creo que aquí quedó expuesto en lo que venimos diciendo y venimos planteando. No hay que esconder las cosas. Quizás esto ha permitido que tenga una dimensión de hasta dónde pueden pasar los hechos o qué cosas se han superado como límites para el entendimiento de a qué enfrentamos. Gobernador Perotti, muchas gracias. Gracias, gobernador. Que tengan ustedes muy buen día. Igualmente. Hasta luego. Bueno, gobernador de la provincia de Santa Fe, ustedes saben que suele ser muy escueto en sus declaraciones. Costó mucho esta nota, así que gracias a la producción nos importaba saber si estaba satisfecho con las políticas que implementó Alberto Fernández. Él dice, esto es un comienzo, obviamente esto no se va a solucionar de un día para el otro, ni es suficiente. Y hizo un férreo pedido a una estructura en el Poder Judicial, proyectos de ley que están enviando al Congreso de la Nación para fortalecer justamente estos anuncios que hizo el gobierno. Hacemos una pausa muy, muy breve. No se vayan. No se vayan.